Derecha 6, gran salto, izquierda 4 para derecha 5, 40, izquierda 6, derecha 6 se cierra y se abre, 60, gran salto, 60, derecha 5, ojo bache en pista, 60, izquierda 6 se cierra 4 tarde para... Horquilla derecha, para izquierda 6, 60, a la izquierda por roma, derecha 6 para izquierda 3 se cierra, derecha 4, izquierda 6, para derecha 4 se abre, Sobre reja, para izquierda 4, izquierda 6, 60, horquilla derecha, 40, gran salto para izquierda 3, larga, 40, a la derecha en salto, derecha 6 en salto, 60, derecha 6 para derecha 3, 40, izquierda 5 se cierra, a la derecha en salida, 40 por puerta estrecha meta.